¡Sé, sí! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Por supuesto! Bueno, bueno, bienvenidos a todos a esta temporada de entrevistas a personas medianamente populares. Hoy estamos en el vigésimo primer episodio, la primera vigésima entrevista de entrevistas a personas medianamente populares. Muy bien, claro que sí. Muy bien. Hoy traemos un peso pesado de vídeo. De ya ver, y es Venancio Busca Esposa. Venancio. Uno de los top vídeos, uno de los vídeos más vistos a pesar de que fue hace casi tres años. O tres años ya hará fácil. Y para eso hemos traído a... a alguien bastante especial. Alguien que estuvo allí. Alguien que entiende del vídeo. Y es... El colega, es que está viendo a ver si se está grabando en su vídeo. Está intentando verlo como con este lado del ojo. Pero sí se está grabando. Hemos traído a... El colega que grabó los vídeos en Madrid con Jägger. Ah, no, 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 espera. Me avisan de producción. Efectivamente, efectivamente. No ha podido venir. No ha podido venir. Ha venido... Pues quien está aquí, a metro y medio. Mr. Jägger. ¿Qué tal, Mr. Jägger? Cuéntame. Hola, ¿qué tal? ¿Qué pasa? Venancio, ¿no? Sí, sí. ¿No? Sí, que sí. Bueno, comentanos. ¿De dónde sale Venancio? ¿Hubo algún problema con Venancio? Bueno, Venancio sale básicamente el nombre de Venancio de cuando... de cuando contaba chistes de los de pueblo. Hubo una época que era muy de... muy de desarrollar mis artes interpretativas contando chistes y como muy de mierda y siempre que tocaba a alguien de pueblo pues era Venancio y la manera de hablar así bueno, la manera de... no sé si es muy manchega o qué mierda pero bueno también era de... a la hora de interpretar los chistes y todo esto y viene un poco inspirado en la peña de mi pueblo. Pero hubo gente que se ofendió con todo eso. Sí, había gente que... bueno, es que hagas lo que hagas va a saltar a alguien, ¿no? pero había gente que decía que estereotipaba a la gente del pueblo. Yo soy de pueblo y yo no soy así y es como... Te da una patada y tal, 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 tal. Es así, ¿sabes? Como si... como si hago un vídeo de un camionero que es un puto borracho y le pide una peña y dice mi padre es camionero y no es así, ¿vale? Y yo soy como, joder, yo lo sé, tío, pero este señor sí que es así, ¿sabes? No... no hay... tampoco da falta extrapolarlo tanto como... Ajá, y por eso precisamente... De hecho, la gente que viva en pueblo se sienta más o menos identificada de la... Joder, que hay peña así, ¿sabes? En su pueblo. Lo supongo porque en mi pueblo había peña así y no creo que sea una excepción en España. Bueno, me... Me has interrumpido antes y tengo que confesarte que me he puesto un poquito cachondo. Un poquito cachondo sé que me he puesto. Pero bueno, tengo que preguntarte una cosa y es el tema de los subtítulos y los refranes. ¿Los refranes eran de verdad? ¿Eran de verdad los refranes? Eran de verdad los refranes, sí, sí. Eran... Los piden refraneros así de tocho y según iba necesitando iba buscando como los más... ¡Oh! Y son refranes reales de los refraneros. ¡El amor del aire! Sí, sí. Y hay muchas borradas. Pero el hecho de que sean refranes reales me mola porque el vídeo en general el tío es como bastante machista porque es un cazurro de estos de pueblo y tal. y el hecho de que sean refranes reales implica que eso está joder, eso está en una cultura metido. Y es un poco jodido. A ver, es una cultura un poco rancia ya, ¿no? Bastante marginal que ha quedado súper anticuada. Pero esos eran los tuitazos de entonces. No, me parecía gracioso que como había veces que no se lo entendía bien y tal decidí subtitularle pero ya que decidí subtitularle lo hice como bien escrito como y mola a mí me gusta porque enriquece más cada minuto cada segundo de hecho es como que hay información distinta y tal y bueno es un plus. Fue un coñazo de subtitular pero bueno no implica un esfuerzo creativo realmente. Nada más era gracioso ¿no? A ver que le pongo aquí a ver que en plan ha dicho esta mierda ¿pa qué, Venancio? ¿pa qué? Y el hecho de escribir con qué propósito o algo así pues no sé. Ah, sí. ¿Y cómo fue el rodaje? Cuéntame, cuéntame cómo fue. Bueno, la parte del campo la grabé yo sola. Yo sola, la grabé yo solita. Sí, bueno pues bajé y tal y lo hice. Y la parte de Madrid me fui con un colega a grabarlo y fue una putada porque hicimos pues pong que hicimos de todas las mierdas que tenía que hacer pong que eran 20 cosas hice 18 pero ya fue como o sea 20 sobraba o sea que 18 está bien. Y la parte en la que salgo cantando en la FNAX salgo cantando en un supermercado de la Virgen del Pilar salgo en el metro y en otro lado pues en ese otro lado no se podía grabar y vino un guardia y me dijo borra eso inmediatamente borralo. y dije por mis pelotas que no lo borre se necesita una boca de gracia fíjate que teníamos un huevo de clips que muchos eran de unos pocos segundos y había uno que duraba fácil 30 minutos en el que había casi todo pues borré ese. De hecho lo borré en su cara en plan se va a joder voy a borrar otro y en cuanto vi lo que tardaba en borrarse se me cambió la cara totalmente en plan espera estoy borrando algo gordo y efectivamente tuve muchos problemas para para recuperarlos de hecho no pude recuperarlos y tuve que bajarme la semana siguiente a Madrid el fin de semana siguiente y entre medias grabé el fin cifunzo te dije que el fin cifunzo era como una especie de maleta que tenía de maleta joder de muleta para para cuando tenía un huequito sin subir videos de hecho estoy planteando hacer algo parecido ahora porque realmente me ayudaría pero bueno que estaba diciendo si esto entonces bajé con otro colega distinto a grabar y fue cuando salieron todos los highlights buenos del video y de hecho casi todo lo que se ve es del segundo video estás hablando muchísimo te estás gustando te estás gustando poco si poco si me estoy gustando no pero cuando es un video que me gusta prefiero hablar me gusta más hablar de algo que me de un trabajo que me gusta del trabajo que no me gusta un trabajo que no me gusta te dejo aquí que hables vaya vaya el trabajo sucio soy tu sucia perra dime que soy tu sucia perra si quieres te lo digo pero si si dímelo pues eres mi sucia perra pero no me lo digas así dímelo como más ya sabes no es que es que no sé tío es que tampoco pues eres mi sucia perra no sé si me has enfadado dímelo más enfadado que no te lo quiero decir así tío no sé no he venido a eso es que me lo digas pues eres mi sucia perra vale ay Dios mío creo que me he corrido por el culo ay Dios mío me ha encantado y la última pregunta de todas descartas hacer una segunda parte de Melancia y de hecho pensaba hacerlo pero eso no me voy a y no se puede contar Y ya está, en Alemania, dos soles y me daba una mierda de pasta pero fue como... Smiling the river with the people of the summer Yo creo que el pueblo vacila de Iris y tal porque pensaba sacar su historia, pero si lo cuento joder la tengo guardada pero tendría su historia de por qué he ido a parar al Oktoberfest y habría molado muchísimo de hecho sigo dándoles cada año el coñazo mirad si puedo ir al Oktoberfest aunque sea me da igual no me deis dinero si podéis ir a Oktoberfest por invitarme a mí y a alguien que viene a grabarme al hotel y tal y esto yo les hago pues ya hemos terminado la entrevista muy contento que os haya gustado volveremos la semana que viene con con ByDos con el vídeo ByDos el segundo y último de bueno toda esta sala ¿sabes algo? ¿sabes algo? bueno espera también me gustaría decir que ¿qué quieres decir? pero había terminado la entrevista estaba terminando había terminado joder es que lo había pensado al principio que era como que gracias a este vídeo no en plan como que gracias a los vídeos anteriores aunque algunos fueran malillos como que conseguí llegar a esto y estaba despidiéndome estaba despidiéndome de toda mi gente joder perdona que no sé si eres tú el primero que se hace una paja aquí pero es algo profesional es algo muy muy profesional bueno me voy me voy un poco un poco pero bueno ya nos veremos la semana que viene con el ByDos y todos contentos voy a desenchufar el micro y me voy a poner a hablar vamos a hacer una gamberradita voy a apagarlo un poco un poco un poco un poco y ahí voy a poner a hablar Música